Aplausos. Pasaríamos al punto 3 del orden del día. Moción sobre reducción del tipo del IVA aplicable a bienes y servicios culturales formulada por doña Isabel Casalduero Jodar. Para la presentación de la moción, en nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la palabra la señora Casalduero. Gracias, señora presidenta. Señoras consejeras, señorías, buenos días a todos y a todas. Dijo Milán Kundera que la cultura es la memoria de un pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, del modo de pensar y de vivir. Eso es la cultura para un pueblo, su identidad, lo que realmente encierra su razón de ser. ¿Por qué un pueblo sin cultura es un pueblo muerto, un pueblo moralmente intimidado? La cultura es, sin duda, un bien común, pero también un derecho y también es un recurso. Perdón, es que no estoy muy centro. No habrá marca a España si no apoyamos… Sí. No pasa nada. Sigo. Gracias. No, no importa tampoco que se vayan, ¿no? Por eso que no, que no. No importa. Vamos a parar en un minutito. Venga. Como decía, no habrá marca a España si no apoyamos a las artes en este país. Porque algo de nuestra identidad como sociedad muere cada vez que un creador se ve obligado a dejar de crear en este país. Que la relación entre la cultura y el Partido Popular es cuanto menos tormentosa es algo más que una evidencia. El mundo de la cultura, crítico por definición, también lo ha sido con unos gobiernos, los del Partido Popular, que no han sabido o no han querido entender que la crítica a la guerra, a los recortes o a la gestión de una catástrofe ambiental no es algo contra un partido concreto. No es una batalla entre el arte y el Partido Popular. Es el ejercicio casi obligado de aquellos que sostienen en buena parte el pensamiento crítico de una sociedad. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en diciembre de 2013 el papel de la cultura como un facilitador e impulsor del desarrollo sostenible y solicitó que se prestara en la sociedad civil un reconocimiento explícito al papel de la cultura en la agenda del desarrollo. Mientras que el resto de Europa apoya a la cultura como un sector estratégico de futuro, como un facilitador de ese impulso, mediante el programa Europa Creativa, el Gobierno de España se ha dedicado durante estos últimos años. Las reducciones del gasto público en cultura o inversión, como a nosotros nos gusta llamarlo, han sido la norma, pero el caso del IVA es especialmente clarificador de todo esto que estamos hablando. Sin duda, la medida más sangrante y evidente adoptada en los últimos años en contra de la cultura en este país ha sido esa subida del IVA cultural del 8 al 21% perpetrada en el mes de septiembre del año 2012. Una manera cuanto menos curiosa de hacer valer el punto 1 del artículo 44 de la Constitución española que dice que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Acceso que desde aquel día nos cuesta a todos y a todas, los que pueden y los que no, un 13% más. España es el país europeo, uno de los países europeos con el IVA cultural más alto, equiparando los productos culturales con los artículos de lujo. No vamos a centrarnos en dar demasiadas cifras, que algunas vamos a dar desde luego, sino más bien en hablar de lo que esta medida ha supuesto desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista de la economía, de las industrias culturales y la destrucción del empleo, y por otro lado, como restricción del acceso a la cultura de todos y todas, como un derecho fundamental de la sociedad. Si analizamos esos dos puntos de vista, podemos deducir claramente que es prácticamente una obligación de esta Cámara posicionarse en contra de esa medida claramente injusta, de un marcado carácter ideológico, cuando no podamos hablar directamente de venganza contra el mundo de la cultura. Porque nadie sale ganando con esta decisión. Nadie. Estamos hablando de actores, actrices, productores, productoras, que son los que suelen llevar la voz, pero es que han fulminado las esperanzas y las expectativas de carpinteros, de pintores, de electricistas, de maquilladores, de guionistas, de músicos. Las cifras son dramáticas. Más de 150 salas cerradas en los últimos años, tres de cada cuatro actores y actrices sin trabajo, y el 68% de los que trabajan ni siquiera pueden vivir dignamente de su profesión. 30% de la caída del consumo y pérdida del tejido empresarial, aumento del paro y la precariedad laboral. Solo en el primer año de aplicación del IVA cultural, la recaudación de los servicios culturales bajó más del 26%, dejando de ingresar en consecuencia más de 84 millones de euros. Cerca de cuatro millones de espectadores, el 29%, han dejado de asistir regularmente a los espectáculos. Se han perdido más de 1.800 puestos de trabajo directos, por no hablar de los indirectos, con un coste de desempleo mucho mayor que lo recaudado con la subida del IVA. Cerca del 25% de las empresas del sector cultural han cerrado o reducido drásticamente sus puestos de trabajo. Si analizamos las consecuencias por sectores, quizá el más perjudicado haya sido el teatro. El aumento del IVA en las artes escénicas explica buena parte del 55,6% de descenso del público o del 61,4% de descenso de recaudación neta. Muchos teatros han optado por mantener sus precios en detrimento de sus ingresos, pero, aun así, el público se ha reducido, porque el simple hecho de conocer que la cultura se encarece echa para atrás a muchos espectadores potenciales. El cine también ha sufrido los efectos del impuestazo cultural. Desde que entró en vigor este nuevo IVA se redujo la taquilla. Sí, sé que van a hablar de eso, pero... Se han perdido 141 pantallas de cine y 17 complejos cinematográficos. Los puestos de trabajo se han reducido en un 13%. Prácticamente todas las artes han perdido entre una tercera y una quinta parte de su público, sus representaciones y su facturación en el último lustro. En definitiva, toda una ruina desde el punto de vista económico. Reconocemos que 2014 supuso una ligera recuperación, sobre todo para el cine y para la venta de música grabada. Todo tiene su explicación. Los grandes datos macroeconómicos, que parecen apuntar a una salida de la crisis, aunque no para todos y todas, ni en condiciones de igualdad, animan también al sector. Pero estamos en la misma disyuntiva de siempre, en la que siempre nos meten ustedes. La cultura se aleja de la mayoría. Se está convirtiendo en un artículo de lujo exclusivo para quienes se la pueden permitir. Usted se ríe, pero ¿ha imaginado una de esas familias de clase media, o que antes eran de clase media, con un sueldo y dos hijos, por poner tan solo un ejemplo? ¿Han echado cuenta de lo que les supone ir una tarde al teatro o ir una tarde al cine? Pues simplemente, la inmensa mayoría de esas familias, a día de hoy, no se lo pueden pagar. Es cierto, es cierto que el IVA no es el único enemigo de la cultura. La desaparición de un ministerio específico de cultura también influye en todo lo que estamos hablando. Algo incomprensible. Cuando el sector representa el 3,4% del producto interior bulto de este país, de este país, gracias, gracias, señor, superior a otros sectores como la pesta, la ganadería o las telecomunicaciones. La falta de iniciativas para frenar la piratería también incide en la crisis en el sector. En definitiva, ¿todo esto para qué? Podemos preguntarnos. Supuestamente, para incrementar la recaudación. Y sí, es cierto, en el primer año de aplicación del IVA cultural, la recaudación subió en 13,3 millones de euros. Pero lo que no dicen es que los ingresos por IRPF, sociedades y seguridad social disminuyeron en 42,3 millones en el sector. Si las Administraciones, en definitiva, y en este caso no podemos hablar de otras Administraciones que no sean gobernadas por el Partido Popular, no cambian la orientación de las políticas, hundiremos definitivamente a este sector y a esta industria. Porque el Gobierno priorizó un efecto recaudador inmediato sobre un programa económico que incidiera sobre sectores que empujaran al cambio de modelo productivo de una manera sostenible. Priorizó la recaudación a costa de una gran recesión en el mercado cultural, porque no solo ha bajado el consumo, sino también el empleo y el volumen de actividad económica. Y lo que es aún más triste, ha buscado aumentar la recaudación en los sectores que consideran menos afines, menos dañinos para sus intereses electoralistas. Si a estas erráticas políticas culturales del Partido Popular le sumamos las que se han venido haciendo en la región de Murcia, pues el panorama ya es absolutamente desolador. Aquí en la región, aparte de todo esto que estamos contando, la disminución de los recursos públicos destinados a la cultura han sido demoledores. Un 200% menos de inversión en cultura en los últimos seis años. Consecuencia, desaparición de buena parte del tejido cultural de la región. Gran número de infraestructuras infrautilizadas y con una muy degradada programación. Así como una notable pérdida de empleos y deterioro en las condiciones del sector. Podemos sumarle la penosa gestión que se ha llevado a cabo en los últimos 20 años de Gobierno, caracterizada por una falta de definición, de planificación y objetivos. Descoordinación entre las instituciones, escasas posibilidades de participación de los colectivos culturales, despilfarro, arbitrariedad, personalismo, cuando no divismo en la dirección. Y búsqueda de un espectáculo mediático permanente mediante la presentación de macroproyectos insostenibles. Podríamos hablar de mil cosas más. De todas maneras, tendremos el placer de tener aquí a la consejera de Cultura el próximo jueves y podemos hablar de muchísimas más cosas esta tarde también. Podríamos hablar, pero hay una que no nos podemos dejar, como es la necesaria interconexión entre educación y cultura. La necesidad de que las artes y la enseñanza vayan de la mano, algo que parece ser de consenso a nivel internacional. Algo que el Partido Popular se ha olvidado al redactar la reforma educativa, esa nefasta reforma educativa. Y a pesar de todo esto de lo que estamos hablando, hay algo que ni el IVA ni el rencor de ningún partido político podrán nunca aniquilar. Aniquilar, podrán nunca aniquilar el talento, las ganas de contar historias, de transmitir sentimientos a través del arte. Por eso creemos que es necesario el acuerdo, la apuesta de esta Cámara por uno de los bienes más preciados que tiene nuestra sociedad, como es su cultura. Porque dijo un amuno que solo el que sabe es libre y más libre el que más sabe. Solo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. No la de pensar, sino dad pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Por lo tanto, señorías, menos IVA y más cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Casalduero. Para la presentación de enmienda a la totalidad 2577, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Meroño Fernández. Muchas gracias, presidenta. Señora consejera, señorías. Hoy es mi primera intervención ante esta Cámara. Y he de decir que el hecho de que se produzca debatiendo sobre un tema común en la cultura, la verdad es que me llena de satisfacción. Puesto que tuve la oportunidad y la suerte de poder trabajar en esta área durante varios años con responsabilidades políticas. Y conozco de primera mano a todo el sector. Y desde aquí queremos reconocer a esos grandes profesionales y mostrar, por supuesto, todo nuestro reconocimiento, como he dicho, y todo nuestro apoyo. Señorías, entrando ya en materia del tema que nos ocupa, me gustaría, antes que nada, señora Casaldura, hacerle una serie de matizaciones. No se puede hablar de un IVA cultural al 21%, porque no es cierto. Seamos justos y seamos serios. Señorías, señorías. Señora Casaldura, ha hecho usted un discurso catastrofista. La verdad es que no esperábamos otra cosa, dicho sea de paso. Mire, es evidente que a nadie le gusta subir los impuestos. Pero le voy a decir una cosa. En mi pueblo, y supongo que en el pueblo de todos, cuando alguien tiene mala memoria, le podemos decir que se tomen unos rabicos de pasa. Y eso es lo que le digo yo a usted, señora Casaldura, tomes unos rabicos de pasa. Porque lo que le recuerdo es que este impuesto se subió muy a pesar de este partido, en un contexto durísimo, para salvar a este país del rescate y de la ruina en la que ustedes lo hayan dejado. Así que, por una vez, no hagan tanta demagogia y arrumen un poquito el hombro, porque en algo, en algo, en esto tuvieron algo de ustedes que ver. Afortunadamente, y en eso discrepamos en los datos, con los datos que se disponen en el último ejercicio cerrado, el de 2014, se ha producido una significativa y, en algunos casos, extraordinaria revitalización de los consumos culturales. El cine ha recaudado más que el año anterior, 10.458.000 personas más han entrado en las salas y, de los 88 millones totales, 22 de ellos han ido a ver cine español. Un incremento, señora Casaldura, del 114%, recaudando 60 millones más, la mayor cifra en 37 años. Esto es un motivo de satisfacción, no me lo agregarán, y yo creo que todo, estoy segura que todos los compartimos. En teatro, también, se ha subido el número de espectadores, con un crecimiento del 12% en compañías de teatro y un 2,6% en danza. En música, música en directo y según la Asociación de Promotores Musicales, no lo dice este grupo, un 15% más de crecimiento. Y en la venta de música, lo ha dicho también usted y lo ha reconocido, ha subido un 21% según Promúsica, después de más de siete años de crecimientos continuados. En cuanto a los libros, ha aumentado su edición un 3% más de 90.000 títulos. Además de ello, lo cierto es que se han hecho muchas cosas para estimular el consumo y la producción cultural en el ámbito fiscal en el último ejercicio. No solamente podemos hablar de bajar el IVA para incentivar ese consumo. No podemos considerar solo, como parte de la actividad de promoción de consumo cultural, ese descenso del IVA, como he dicho, sino que también hay que considerar el conjunto de estímulos, y esos estímulos han sido recogidos en la reforma fiscal, por ejemplo, de una forma relevante. En estos momentos, se están aplicando medidas de carácter tributario como la deducción de hasta el 15% para grandes producciones extranjeras, lo que está trayendo importantes rodajes de películas y de series. Al mismo tiempo, existen deducciones generales del 20% de los gastos en artes escénicas, musicales y cinematográficas en nuestro país. La ampliación de la base de la producción, introducción de la partida de marketing, por ejemplo, y la ampliación de la reducción progresiva del gravamen del impuesto de sociedades hasta el 35%. También la lucha contra la piratería, con reformas legales, en las que hemos pasado del 85% de contenidos piratas al 60%. Aquí, en nuestra región, también podemos hablar de un importante conjunto de estímulos que el presidente Pedro Antonio Sánchez ha anunciado, como son el bono cultural o los incentivos fiscales a todos aquellos que patrocinen actividades culturales y deportivas. Asimismo, los presupuestos generales del Estado, a los que usted ha hecho mención también, incluyen mejoras en diversos organismos autónomos y culturales. El Instituto Nacional de las Artes Escénicas, la Biblioteca Nacional, los museos, han subido todos ellos, han incrementado sus partidas, así como el Instituto de la Cinematografía, que lo hace en un 44%. En líneas generales, en 2015, el presupuesto de cultura creció un 4,3% y en 2006 lo hará un 7,3%. Dicho todo esto, y dado que la cultura económica va mejorando, creemos que es el momento de pedirle al Gobierno que revise y que reduzca el tipo aplicado a los servicios culturales, que en este momento tributan al 21%. Pero no podemos apoyar la moción presentada por el Partido Socialista, tal cual está redactada, señora Casalduero, y por ello hemos presentado esta enmienda que defiendo en estos momentos la actualidad. Señora Casalduero, la regulación del IVA debe cumplir con la normativa comunitaria relativa al sistema común de impuestos sobre el valor al añadido, la cual establece que, además del tipo impositivo general, se puede aplicar hasta dos tipos de IVA reducidos. Estos tipos en España son actualmente, como todos sabemos, el 10% y el 4%. Solo se permiten excepciones a los países que antes del 91 tenían ya tipos de IVA inferiores al 5%, como es el caso de Francia o Luxemburgo, pero en ningún caso el de España. Por tanto, en España no existe ese tipo de IVA, ni se podía crear de forma adicional a los ya existentes. Esta propuesta del PSOE implicaría subir el tipo superreducido del 4% al 5% para todos los grupos que se benefician de ello, es decir, por bajar el IVA de determinados servicios culturales, se subían los impuestos a alimentos básicos, medicamentos, libros, periódicos o revistas. ¿Estarían ustedes dispuestos a ello? Señores diputados, con esto ya voy acabando. El objetivo y el resultado de la política fiscal del Gobierno del Partido Popular ha sido reducir el déficit público que nos dejaron y mantener los pilares del Estado del bienestar, iniciar la recuperación, la creación de empleo e incentivar el consumo. No ha sido fácil subir los impuestos, pero había que arreglar gravísimos problemas y para ello nos hemos tenido que sacrificar todos. De forma que ha ido mejorando la situación y se han podido adoptar medidas de apoyo y estimular al sector. Y aunque los datos que he aportado en mi intervención demuestran que la subida del IVA al que tributan estos servicios no ha afectado a esta actividad, sino que, al contrario, hemos asistido a una importante revitalización y teniendo en cuenta que en nuestro ADN, en el ADN del Grupo Popular y del Partido Popular, está la bajada de impuestos y que creemos que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, es por lo que hemos presentado la enmienda en este sentido. Nada más, señorías. Efectivamente, como decía, nosotros le hemos presentado pensando que es el momento de pedir que se baje este impuesto, señora Casaldoró. Y, como decían mis compañeros, efectivamente hay que tener un poquito más de memoria porque los espectros de subir en puestos tanto el IVA como, en su momento, el canon digital, no ha sido este grupo, sino el suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Meloño Fernández. Procede el turno para la presentación de la enmienda de totalidad 2578, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, señora consejera, me la acabo de ver. Señorías, bueno, ante todo me quiero congratular, antes de lanzarme a los papeles que solemos llevar para desarrollar nuestras ideas, quiero congratularme de la buena actitud que hay en la mesa, que fuera parte de discursos ya manidos que muchos desconectamos cuando vuelven a repetirse sobre pasados históricos de la política. Creo que hay que mirar para adelante y, en este caso, lo que venimos a discutir esta tarde es algo importante, que es mejorar la situación de la cultura en España en su conjunto y, en particular, en la región de Murcia. Y creo que en eso estamos todos. Así que voy a empezar la casa por el tejado y decir que, efectivamente, estoy muy contento de saber que hay ya, a priori, un acuerdo para cerrar una manifestación común por parte de todos los grupos de la Cámara para mejorar ese IVA y creo que eso es una cuestión que nos preocupa. Porque, evidentemente, para nosotros, para Ciudadanos, está claro que en el 2002 se produjo el mayor aumento del IVA del sector cultural español y eso no fue una buena medida. No fue una medida y entendemos que incluso fue un error y se mandó un mensaje erróneo desde el Gobierno de la Nación sobre qué tipo de sociedad queremos para nosotros y para nuestros hijos. Anteriormente, como ustedes saben, y ya vamos a seguir recabando cifras porque se pueden dar desde muchos puntos de vista, de uno u otro o de un tercero, pues, efectivamente, teníamos un IVA relacionado con este sector del 8%. Y, efectivamente, y es importante clarificar que esta subida a la que estamos aludiendo pues no afecta a todo el mundo por igual y a todas las actividades culturales. Creo que nadie lo ha ocultado. Efectivamente, las bibliotecas, museos y archivos tienen un tipo reducido y los libros y publicaciones tienen un IVA súper reducido del 4%, lo cual creó paradojas lamentables de cara a la sociedad cuando unos empresarios del arte, del arte del teatro en particular en Madrid, construyeron la idea de regalar entradas de cine con revistas pornográficas porque, precisamente, el juego fiscal le salía positivo. Yo creo que fue un mensaje erróneo a la sociedad. Porque, en cambio, las publicaciones digitales y el material escolar se han pasado al tipo general del 21%. Tampoco nos pareció. El mercado del arte también es una excepción. En relación a la situación anterior, cuando los artistas tributaban al 8% y las galerías al 18%, la situación realmente actual no mejora. Pues, los primeros actualmente lo hacen al 10% y los segundos al 21%. Estos últimos datos, analizados en términos de ingresos tributarios y en función de su impacto social, nos dejan que la hacienda estatal deje ingresar muy poco por la rebaja a la compra de artes, teniendo en cuenta el escaso número de transacciones que hay por la situación económica, evidentemente, y por otros factores. Sin embargo, la subida de septiembre de 2012 ha representado un aumento de los ingresos tributarios por IVA, 13 puntos son muchos, que entendemos, a costa de una gran recesión en el mercado cultural. Y eso creo que nadie lo puede negar. No solo ha bajado el consumo, sino también el empleo y el volumen de la actividad económica, con efectos negativos sobre la capacidad fiscal global del sector. En Ciudadanos y a muchos, y voy a repetir un argumento que creo que está en la calle, nos ha llegado a parecer que el Gobierno busca aumentar la recaudación en sectores que entiende que le son menos afines. No toco a la prensa, pero sí a la cultura. Y eso tampoco nos parece bien. Desafortunadamente, no disponemos de ningún estudio objetivo que haya cuantificado el efecto de la subida del IVA en los espectáculos. Y ahí, insisto, y los servicios artísticos, más allá de las declaraciones del ministro del Congreso, diciendo que la recaudación del IVA, todos los productos mezclados, ha aumentado más de un 10%. Así solo es posible realizar aproximaciones a partir de los datos de facturación disponibles de los sectores. Hoy ha aparecido también una mala noticia de que el señor ministro Montoro está siendo señalado en la Audiencia General Nacional por la Autoridad Fiscal. Otro detalle feo de falta de transparencia por parte del Gobierno en este respecto. En fin, volviendo a los datos de facturación que se han aludido en el paseo de intervenciones, si se compara el número de espectadores, la recaudación y el número de representaciones del año 2014 con respecto a 2008, pues se observa efectivamente una debacle del 29,9% en estos siete años, que no podemos olvidarlo, aunque haya mejoras, ha habido mejoras muy recientes. Sobre la música clásica, los resultados muestran una pérdida del 22% de la actividad. El número de conciertos sufre una reducción del 19,4% que se amplía al 20,3% en el caso de los espectadores y un 20,4% en la recaudación. La música grabada efectivamente consiguió el año pasado unos incrementos espectaculares del 25%, el mayor crecimiento de la industria. Aún así, las cifras totales siguen acumulando una pérdida del 50% en las ventas con respecto al año 2007. Debido a las fiestas del cine, este exhibe buenos datos en este último año, crecimientos en el número de espectadores y la recaudación que dejan resultados del 18,3% que se ha puesto sobre la mesa, de pérdida de la asistencia de sala y una bajada de ingresos del 16, con respecto al 2008, que creo que hay que tener una mirada más larga en el tiempo. Señorías, el problema de la cultura es que no es percibida como un bien de primera necesidad, por lo que la gente recorta en ella cuando se encuentra en una situación económica complicada. Al elevar el precio de la entrada, el espectador está tan predispuesto a dejarlos a teatros o simplemente no a sustituir a un número menor de representaciones por la intención de ahorrar. Solo personas apasionadas por la música y los conciertos siguen asistiendo a pesar de la subida del precio y, además, a las personas de las rentas más altas no les importa gastar un poco más. Esto refloja, en definitiva, lo injusto socialmente hablando de este aumento del IVA, que se aplica por igual a todos los ciudadanos si teniendo en cuenta sus ingresos. En ciudadanos creemos necesario rebajar el tipo de IVA que se aplica actualmente a los productos y bienes culturales, tanto por la convicción de que la cultura es una necesidad básica en una sociedad avanzada como para garantizar que el acceso a la cultura sea realmente universal, es decir, que esté al alcance de todos los ciudadanos. Pero, además, la mayoría de los países occidentales disponen no solo de mecanismos indirectos, excepciones, deducciones o desgraciaciones fiscales para favorecer aquellas actividades, bienes o servicios, no solo culturales, sino también educativos, científicos, sociales, considerados de interés general para el concurso de la sociedad. Aunque la mayoría de la población no lo sepa, en el caso español la Administración central había aportado tradicionalmente más recursos a este sector vía beneficios fiscales que a través del gasto público directo realizado desde la Secretaría General de Estado de Cultura. Desgraciadamente, el reciente desplome de ambas aportaciones ha dejado la situación bajo mínimos. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2013 los beneficios fiscales de la cultura se redujo a un tercio y el gasto público cultural a la mitad. En Ciudadanos creemos que desde la Administración se debe incentivar una cultura en libertad y que camine con firmeza hacia la autofinanciación, garantía última de esa libertad e independencia. Apostamos por políticas que logren motivar a los creadores e intérpretes, mediante incentivos y ayudas a la difusión, para que puedan trabajar en libertad. Nos alegramos, ya que se ha mencionado anteriormente, de que el SEF y el Instituto de Industrias Culturales firmasen hace poco el convenio para incrementar el empleo del sector cultural a través de la concepción de subvenciones, porque hay que decir las cosas positivas, claro que sí, estamos construyendo. Y, efectivamente, nosotros apostamos por modelos que vayan más basados a la exención fiscal que a la cultura subvencionada. De la misma manera, apostamos que desde el conjunto de la sociedad también se deba incentivar y ayudar a la creación, desarrollo y difusión de la cultura mediante la colaboración directa o a través de la aplicación de incentivos, como puede ser una buena ley de mecenazgos que no tenemos. En definitiva, para terminar, creemos que se debe fomentar necesariamente la presencia de productos culturales en medio de comunicación, con el fin de incentivar el consumo de bienes culturales. Son estas propuestas que no afectan directamente al IVA, pero que nos gustaría tratarlas monográficamente en futuros debates, y espero que los traigamos aquí en esta mesa, como se deberán llevar también a la Asamblea de todos los españoles, como el Congreso de los Diputados. En este momento nos corresponde hablar del IVA y poner una postura común sobre este aspecto, y me alegro, nuevamente repito, que tengamos una postura común. En un inicio nosotros nos planteamos poner sobre la mesa lo que es nuestra propuesta fiscal general para este producto, en este caso es el 7%, de un tipo impositivo de IVA de solamente dos tramos, que es el que propone Ciudadanos, y no tendremos ningún problema en retirar nuestra moción a la totalidad, siempre y cuando lleguemos a un acuerdo general en el cual quede claramente especificado que lo que buscamos es que la cultura tenga el menor de los IVAs posibles en el contexto legal que se presente. Y ya veremos cuál es el que se presenta a partir del 20 de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Turno de presentación de la enmienda parcial 2574, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra el señor Urralburu Arza. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Señoras consejeras, señorías. A cualquier persona que se acerca al mundo de la política española le sorprende comprobar cómo hay artículos de nuestra Constitución que están todo el día en la boca de algunos políticos, especialmente de su grupo parlamentario, de su grupo político, señora Meroño, que son venerados como si fueran casi principios de fe, inmutables, mientras que otros mucho más importantes para nosotros, o por lo menos que afectan de manera especial a la vida de la gente, se ningunean o se dan, por supuesto, como si vinieran casi de serie, como si las Administraciones públicas no tuvieran que garantizarlos. Artículos que cuando los mencionas y los repites te miran como si fueras un atrevido, como si estuvieras metiéndote en algo impropio, ¿no? Recordar el artículo 27 de un derecho a una educación gratuita en el tramo básico como derecho fundamental, o el artículo 35 a tener un trabajo digno, o el artículo 39 de protección a la infancia y a la maternidad, o el artículo 47 que establece el derecho de todo español a disponer de una vivienda digna, o el artículo 44.1 que dice que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Estos son los artículos que supuestamente tienen que garantizar las Administraciones públicas, los poderes públicos y que vienen recogidos en nuestra Carta Magna. Y frente a eso, en los últimos años hemos visto, señorías, como mucha gente ha sido desahuciada de sus hogares, como muchos se han quedado sin trabajo y como al no poder pagar los suministros básicos, al tener que elegir entre comer o pagar la luz, les han cortado la luz o el gas. Hemos visto como muchos se han quedado sin plazas escolares en formación profesional o como no podían comprar los materiales escolares o como muchos estudiantes universitarios no podían terminar sus estudios porque no tenían beca para poder pagarse los estudios. Y en este contexto puede parecer, y seguramente al Grupo Popular, al Partido Popular, le parecerá frívolo afirmar que durante los últimos años muchísima gente ha dejado de ir al cine o al teatro por los altos precios de los espectáculos cinematográficos y teatrales. Trece puntos creció el precio de las entradas en el año 2012. No todo el esfuerzo de la crisis, señora Meroño, está repartido. No todos han pagado igual esta crisis. Unos han pagado más que otros y, sin duda, algunos han tenido muchos beneficios. Especialmente en el mundo de la cultura se ha tenido que pagar de una manera dramática el precio de la crisis. Señorías, la educación artística y el cultivo de las emociones es también una responsabilidad del Estado, de una sociedad democrática y de derecho. Es un derecho recogido en nuestra propia Constitución. Y es un derecho del pueblo español. Solo quien conoce y reconoce su cultura propia y la de los demás puede valorarla adecuadamente y respetarla. Y por eso los legisladores, cuando hicieron la carta magna, consideraron importante recogerlo en ello. La cultura no es otra cosa que el modo en el que el ser humano se relaciona con la realidad y la comprende, interviene en ella y la humaniza, permitiendo que se convierta en un lenguaje de interacción y comunicación. Y, precisamente por ello, señora Meroño, la cultura también es economía. Es economía en un país en el que supone el 3,4% del PIB, más que otros muchos sectores, como las telecomunicaciones. Y la subida al IVA de los productos, de los bienes y servicios culturales al 21% ha ahogado el sector. Se han dado muchas, muchas cifras aquí. Pero es curioso que decía Luis García Berlanga que para mejorar la fiscalidad cultural en España solo hacía falta mirar a Francia. Cuando ustedes subieron el IVA también en un contexto de crisis, igual que el francés, al 21%, Francia lo bajó, que lo tenía al 7%, lo bajó al 5% para proteger precisamente su cultura. Eso es política cultural de Estado. Un país sin cultura y sin política cultural está condenado a desaparecer al primer viento negativo de la historia. Y es lo que ustedes han estado a punto de hacer. Podían haber mirado a Merkel, a Alemania también en estas cuestiones y bajar el IVA al 6%. La cultura no puede grabarse como otros sectores. No se puede grabar porque afecta a la producción. Y lo hemos visto en las cifras. En nuestro país pagamos la entrada a un cine con los mismos impuestos que si nos compráramos un Ferrari. Y eso ha afectado, indudablemente, al sector productivo. No tiene ningún sentido, señorías. Ni en términos culturales, ni en términos fiscales, ni en términos económicos o políticos. Ha habido una movilización muy importante del sector. Incluso, seguramente no recordarán, el pasado 20 de mayo, cuando estábamos todos y todas en campaña electoral, no hubo conciertos públicos en este país porque el sector se movilizó reclamando una bajada del IVA a las entradas de los espectáculos musicales. Nosotros hemos presentado una enmienda al Grupo Socialista a esta moción porque entendíamos que no se trata tanto de ponerle un número, no se trata tanto de hacer un titular, un 5%, sino de adquirir el compromiso político de reducir el IVA para estos productos. No solamente para los productos, también para los servicios. Italia lo ha resuelto de una manera muy sencilla. A un libro electrónico, al mismo libro electrónico en papel, producto IVA 4%, e-book 21%. Si tiene ISBN, le bajan al 4%. Esto es una respuesta inmediata, señora Meroño, que ustedes, desde el Grupo Popular, desde el propio Gobierno de Mariano Rajoy, no han considerado. Esto es lo que hay que estudiar y lo que entendemos, que no solamente es una apuesta política, sino también una apuesta económica, que sigue, además, las recomendaciones de la Comisión Europea y la propia jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Homologuemos las condiciones también en la Unión Europea para los tipos fiscales de los productos y los servicios culturales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urarburu. Procede ahora la fijación del texto definitivo de la moción. Tiene la palabra la ponente, señora Casalduero Jodar. Gracias, señora presidenta. Reconforta, realmente reconforta saber que la mayoría de la Cámara ha entendido de lo que se trataba. Reconforta saber que 23 de los 45 diputados han entendido que esta es una manifestación necesaria, que necesita el mundo de la cultura, que mucha gente está esperando. Son ustedes, señora Meroño, de verdad, a veces los admiro, porque son equilibristas de los datos. Tienen una facilidad para sacar datos de donde no los hay increíbles. Yo no sé lo que pensarán los actores, las actrices, los maquilladores, los carpinteros, todo lo que hablábamos, cuando la escuchen a usted decir que la subida del IVA ha revitalizado el sector cultural. No sé lo que van a decir. Pero, bueno, no voy a centrarme yo en los datos, solamente para explicar un poco. Hablamos del mundo del cine, evidentemente. Es una realidad. En el 2014 ha sido un año muy bueno para el mundo del cine en nuestro país, especialmente para las producciones españolas. Y es algo que nos enorgullece, el trabajo de nuestros creadores, a pesar de todo, a pesar de esa subida del IVA. Y, como dice todo el mundo, principalmente motivado por la campaña publicitaria que las cadenas de televisión privadas han hecho a favor del cine español en este año. Pero, fíjese usted, señora Meroño, número de cines. Año 2014, 710. En 2003, 1.223. Pero es que en el 2013, 777. Han seguido bajando el número de cines abiertos en este país. Las películas exhibidas han seguido bajando. Sí que es cierto que se ha incrementado la recaudación, pero yo no sé de dónde saca lo de los 60 millones de euros. Estoy hablando del cine, porque estos son datos del ministerio, no me los estoy inventando yo. Y la recaudación en millones de euros en 2013 fue de 506 millones y en 2014 de 518, 12 millones de euros. ¿Y de qué sirve eso, teniendo en cuenta que se ha reducido con respecto a 2012 en 100 millones de euros? Equilibrismo de datos. Desde luego, no les vamos a negar el mérito nunca. Pero es que con respecto al número de espectadores, la misma operación. La misma operación. Ha incrementado, pero no podemos ni compararlo con los que acudían habitualmente a cines en los últimos años. En definitiva, parece que el IVA revitaliza al sector. Bueno, no a todo el sector, porque el Gobierno bajó el IVA, pero solamente para la compra de obras de arte. Se ve que quienes tienen capacidad adquisitiva para adquirir una obra, una buena obra de arte, necesitaban un incentivo fiscal para hacerlo. Y no quienes quieren acceder a un derecho como es el acceso de todos y todas a la cultura en condiciones de igualdad. Bueno, señorías, quiero agradecer a todos los partidos políticos. Parece que estamos de acuerdo en la transacción final. Señora Meroño, quiero agradecer a todos el apoyo a ese texto final. Creo que es importante, no solamente para la Cámara, sino para aquellos que están esperando una deriva, un cambio en las políticas culturales de esta región y de nuestro país en general. Que esta Cámara, como la representación máxima de la ciudadanía de la región de Murcia, se manifieste en contra de esa subida del IVA que consideramos injusta y en pedir al Gobierno central que rectifique su decisión. Si no, pues lo hará el siguiente Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre. Así que le doy a la señora presidenta el texto transaccionado. ¿Lo leo? ¿Lo leo? Vale, los acuerdos quedarían de la siguiente manera. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de España a que aplique con carácter urgente la máxima reducción posible al tipo de IVA cultural dentro de los márgenes permitidos por las directrices europeas actuales. Proponga y defenda en el seno de las instituciones de la Unión Europea el establecimiento de un IVA para la cultura armonizado en todos los países. Gracias. Muchas gracias, señora Casalduero. Y entiendo que entonces procede la votación. Hay un turno para que los grupos se posicionen. Está transaccionado todo, ¿no? No hay mayor comentario que hacer. Nos sumamos a la transacción que se ha planteado y la votaremos afirmativamente. Gracias. Vale. ¿Podemos? Desde Podemos nos sumamos a la transacción y apoyaremos la misma. ¿El Grupo Popular? Nosotros también nos sumaremos a la transacción, pero diciendo que lo hacemos precisamente porque está dentro de la política del Partido Popular la bajada de impuestos. Y diciendo que siempre hemos apostado por la cultura desde este partido, que así lo hemos demostrado además en estos momentos con esos intentivos fijales, que el propio Gobierno de Pedro Antonio Sánchez lo está haciendo y lo está anunciando con diferentes medidas también para apoyar este sector. Así se ha hecho y así se seguirá haciendo. No he dicho en ningún momento que la subida del IVA revitalice el sector, señora Casalduero. Lo que sí que hemos dicho de este grupo es que se ha tenido que subir el IVA por la como consecuencia de la situación en la que ustedes dejaron esto. Y muy a pesar de este partido y de este grupo que está hablando en este momento. Así que no quedó otro remedio que toman medidas muy dolorosas para todos. Con lo cual... Un meroño no puede abrir debate. Tiene que decir si se suma o no. Tengo un tiempo para la transacción y con lo cual estoy explicando por qué aceptamos la transacción. Así que como la situación ha mejorado y hemos conseguido que mejore después de las políticas que ha aplicado el partido y el Gobierno del Partido Popular, ahora creemos que es el momento también de bajar el IVA en los sectores que tributan al 21%. Muchas gracias. Por lo tanto, entiendo que no ha lugar la votación. ¿Se aprueba por unanimidad? Vale, pues queda aprobada por unanimidad la moción. Moción sobre solicitud.